Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a otro videote a ASMR para dormir o especificadamente para recuperar cosquillas o sentir ASMR y si ese fuera el caso, el mínimo que me merezco es un like al video bueno, espero que estén disfrutando de todos los videos de estos días ya saben que estoy subiendo videos todos los días y sé que muchos están impacientes por ver algunos cambios, por lo menos por ejemplo, el fondo negro lo estoy usando siempre porque el estudio aún no está listo de hecho, hoy les presento mi cámara, mi cuarto matrimonial, por así decirlo les voy a contar una historia antes de iniciar el video y es que, si como he elegido el cuarto matrimonial y principal como estudio de YouTube yo he elegido para mí el cuartito más pequeñito donde a mala pena entro la cama y el armadio y les cuento que en una distracción de no tomar bien las medidas del cuarto porque no pensé que fuera tan chiquitito como lo es en realidad no se abre completamente la puerta es decir, la puerta se abre a mitad porque la cama no deja abrir la puerta entonces, pues, bienvenido a mi cuarto, a mi mini cuarto donde espero igualmente organizarlo de una manera para hacer videos a menudo también aquí a pesar de que, obviamente, este no es el cuarto que está insonorizado pero lo estoy, digamos, componiendo o haciendo algunos truquitos para hacerlo lo más silencioso posible igualmente así que, bueno, no se diga más hazme saber si te gusta mi nuevo cuarto que en realidad no hay mucho que ver porque me falta poner las luces y los cuadros allá atrás y si tienen alguna idea que me pueda servir en los comentarios ahora sí, se trata de hacerte sentir ASMR por primera vez o probar hacerte recuperar las cosquillas por lo general, para hacer estos videos me gusta usar sonidos un poquito fuertes o diferentes a los que generalmente se usan en los videos para tratar de conseguir un trigger o de hacerte disparar el ASMR a través de un sonido no muy común a tu cerebro 7 Donc, vamos a ver el ritmo de hacer ahora y ya está 9 9 12 14 15 15 16 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a tratar con otro delquero ¡Gracias! 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 Ok, mi corazón precioso Este ha sido el video de hoy Espero que te haya gustado el video de hoy y nos vemos en un próximo video de ASMR Chao, chao